muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a tu tecno al día y vamos con un vídeo distinto un vídeo de rabia un poco vídeo crítica un poco vídeo información sobre todo para vosotros bueno es un vídeo no review no unboxing del s6 edge porque este vídeo no unboxing es que no está el stock en la tienda cuando debería estar no es cosa de una tienda sino es cosas de varias de toda españa en general está igual está con el dispositivo que no llega en el número que tiene que llegar a las tiendas de las reservas yo hice una precompra hace un mes y no está en la tienda no no lo tienen no saben cuando lo van a tener tiene que llegar unos días y tengo que esperar una llamada pues bueno esa es la situación en la que me encuentro esperando una llamada que puede ser dentro de una semana puede ser dentro de dos puede ser un día o dos quién sabe muchos dicen que a partir del día 17 empezarán a llegar me da rabia porque la fecha oficial era hoy día 10 cuando hay gente que ya lo lleva hace dos días aquí por lo menos en este país en españa el dispositivo lo tiene ya hace dos días yo tengo que esperar no se sabe cuánto tiempo cuando tengo un canal de youtube que bueno premia en este canal premia la rapidez de hacerlos los vídeos no cuando tocan por lo menos hoy día 10 debería estar el vídeo publicado el vídeo review o un unboxing al menos y no lo puedo hacer porque no tengo el dispositivo en mis manos ya que las tiendas o como haya sido el stockage o por no se ha sido por parte del samsung o parte de las tiendas un problema de stock que no ha sabido llegar a esas reservas esa precompra que hice hace un mes a propias tiendas no me da un poquito de rabia todo este tema ya lo he comentado en twitter he hecho un comentario a la propia tienda en sí y nada sólo me queda esperar esperar a que me llegue el dispositivo para traeros este unboxing si alguien estaba esperando los vídeos de este dispositivo lo siento no depende de mí si por no y fuera ya tendría el puesto en manos y ya estaría el primer vídeo subido pero bueno poco más por ciento la calidad del vídeo ha sido bueno no me apeteció tampoco sacar la cámara luces y demás era un vídeo simplemente formativo entonces decidió hacerlo rápido con la cam para mostraros por qué no os traigo este este vídeo y bueno espero tenerlo lo antes posible y poder mostraros la información el móvil con todas las novedades y poco más si bueno siempre saber en los comentarios que os parece todo este asunto esta cagada que ha habido por parte no sé si de samsung de las tiendas y nada nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea ya el unboxing o review del s6 edge si no pues bueno habrá un top juegos de por medio o algo por el estilo un saludo chao